Un grupo de cinco extranjeros, entre ellos dos menores, que disfrutaban de las playas del puerto, fue rescatado por salvavidas de bomberos al ser arrastrados por las corrientes de retorno de la playa del exegido Chapultepec. El rescate se realizó alrededor de las 13.30 horas en la orilla del mar del campo turístico Coronitas y estuvo a cargo de los salvavidas de la División Acuática de Bomberos de Ensenada este pasado domingo. Los nadadores expertos pusieron a salvo a un hombre de 69 años de edad, a dos mujeres de 34 y 57, también a dos niños de 9 y 11 años. Una vez en la arena, paramédicos de Cruz Roja y bomberos brindaron los primeros auxilios a los rescatados, mismos que no tuvieron lesiones y no requerían ser trasladados al hospital. Una de las víctimas relató a los cuerpos de rescate que momentos antes cuatro integrantes del grupo fueron arrastrados por las corrientes de retorno hacia mar adentro y ella optó por ingresar al mar para ayudar a uno de los menores de edad. Alrededor de las 11.38 horas, por reporte C4, en la calle Retorno Águila y Calle Pato del fraccionamiento Mar de Ensenada, dentro de un domicilio se encontró una persona lesionada por al parecer disparos de arma de fuego, motivo por el que se abocó la unidad al lugar. Al arribar, oficiales confirmaron el llamado al visualizar a un masculino tendido en el piso dentro de un domicilio con manchas de sangre producidas por disparo de arma de fuego, al parecer derivado de un suicidio, motivo por el cual solicitaron el apoyo de paramédicos quienes determinaron que carecía de signos de vida. La tarde de este domingo, la policía municipal localizó un cadáver de sexo masculino debajo de un puente de la delegación Mariadero. El cuerpo sin vida estaba tendido boca abajo en la parte inferior del puente localizado en la calle Heriberto Jara y la carretera transpeninsular, en la parte alta de la demarcación. A simple vista, la víctima no mostraba signos de violencia o sangre y fue reportado por un ciudadano a la línea de emergencias 911. Dos hombres quedaron hospitalizados al resultar heridos en la colisión entre dos vehículos ocurrida la tarde del domingo en la carretera en la delegación San Antonio de las Minas. Un varón de nombre Martín, de 54 años de edad, fue ingresado al hospital del Issste, mientras que el segundo, Daniel N., de 40, quedó en el hospital general de Ensenada. Ambos fueron trasladados por la Cruz Roja. El encontronazo ocurrió alrededor de las 14 horas, a la altura del kilómetro 99 de la carretera que conduce de Ensenada a Tecate, en la mencionada demarcación. Un túnel profundo y clandestino fue localizado por elementos de la Fiscalía General del Estado en la delegación de Camalú, municipio de San Quintín, donde una persona fue arrestada. La intervención se llevó a cabo en la calle Guerrero, número 73, este 8 de junio a las 10.30 horas. Un hombre identificado como Marco Antonio Ortega Martínez, de 29 años, originario de Camalú, fue detenido. Se le aseguraron siete envoltorios de cristal con un peso de 3.6 gramos y una jeringa, así como dos gramos de otras sustancias ilícitas. En el lugar se encontraron actas de nacimiento a nombre de Rosa Isela Sarmiento, Ricardo Ortiz Pinedo y Josefina Galaviz Aviña. Con información de Periódico El Vigía para Enlámira TV, David Amos. Gracias por ver el video.